Paz y bien De la homilía de un autor del siglo II Dice el Señor Todo el día sin cesar ultraja en mi nombre en medio de las naciones y también en otro lugar Hay de aquel por cuya causa ultraja en mi nombre ¿Por qué razón ultraja en el nombre de Dios? Porque nuestra conducta no concuerda con lo que nuestros labios proclaman Los paganos en efecto cuando escuchan de nuestros labios la palabra de Dios Quedan admirados de su belleza y sublimidad Pero luego al contemplar nuestras obras y ver que no concuerdan con nuestras palabras Empiezan a blasfemar diciendo que todo es fábula y mentira Cuando nos oyen decir que Dios afirma Si amáis a los que os aman No es grande vuestro mérito Pero grande es vuestra virtud si amáis a vuestros enemigos Y a quienes os odian Se llenan de admiración ante la sublimidad de estas palabras Pero luego al contemplar como no amamos a los que nos odian Y que ni siquiera sabemos amar a los que nos aman Se ríen de nosotros Y con ello el nombre de Dios es blasfemado Así pues hermanos Si cumplimos la voluntad de Dios Perteneceremos a la iglesia primera Es decir a la iglesia espiritual Que fue creada antes que el sol y la luna Pero si no cumplimos la voluntad del Señor Seremos de aquellos de quienes afirma la escritura Habéis convertido mi templo en una cueva de bandidos Por tanto Procuremos pertenecer a la iglesia de la vida Para alcanzar así la salvación Creo que no ignoráis que la iglesia viva es el cuerpo de Cristo Dice en efecto la escritura Creo Dios al hombre Hombre y mujer los creo El hombre es Cristo Y la mujer es la iglesia Ahora bien Los escritos de los profetas y de los apóstoles Nos enseñan también que la iglesia no es de este tiempo Sino que existe desde el principio En efecto La iglesia era espiritual Como espiritual era el Señor Jesús Pero se manifestó visiblemente en los últimos tiempos Para llevarnos a la salvación Esta iglesia que era espiritual Se ha hecho visible en la carne de Cristo Mostrándonos con ello Que si nosotros conservamos intacta esta iglesia Por medio de nuestra carne La recibiremos en el Espíritu Santo Pues nuestra carne es como la imagen del Espíritu Y nadie puede gozar del modelo Si ha destruido su imagen Todo esto quiere decir hermanos Lo siguiente Conservad con respecto vuestra carne Para que así tengáis parte en el Espíritu Y si afirmamos que la carne es la iglesia Y el Espíritu es Cristo Ello significa que quien deshonra la carne Deshonra la iglesia Y este tal no será tampoco partícipe De aquel Espíritu Que es el mismo Cristo Con la ayuda del Espíritu Santo Esta carne puede por tanto llegar a gozar De aquella incorruptibilidad Y de aquella vida que es tan sublime Que nadie puede explicar Ni describir Pero que Dios ha preparado Para sus elegidos ¡Gracias!